De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Hemos dado gracia? ¿Y por qué más vas a decir tú Hemos dado gracia a esas personas Que el Señor ha puesto a nuestro lado Para corregirnos, para ayudarnos a ser mejor O lo hemos desechado y nos hemos empezado a disculpar Que no, que el otro tú la culpa No, si yo no soy así O hemos humildemente reconocido Nuestros errores que nos han venido A corregir en forma tan amorosa y fraterna Que el Señor nos ha dado O a lo mejor Ya el Señor me ha iluminado Me ha mostrado En vivo y en directo Que no es bueno lo que estoy haciendo Lo que estoy pensando Hacer Sí, eso es lo importante Que para poder mejorar Tengo que reconocer Y no disculparme Y no echarle la culpa al otro Sino yo soy impaciente Yo me enojo muy seguido Es que me vienen No, pierdo la paciencia cada rato Porque el otro viene No, yo pierdo la paciencia Soy impaciente yo Así que decirle Señor Y le dijimos Ayúdanos, ¿cierto? Bien Y vamos a ver en este camino Maravilloso que nos está ayudando Pablo Para hacer cada día mejor Para que no nos vayamos para otro lado Ah, y aquí nos tiene en Primera Tesalonicense 5.15 Ya vamos terminando Ya, y como subtítulo Vivir en armonía evitando el mal Tantas cosas que nos ha dicho Y todavía nos va a decir Pero hoy día nos dice en 5.15 Estén atentos Que ninguno devuelva mal por mal Al contrario Esfuércense en hacer siempre el bien Unos a otros Y a todos Palabra del Señor Palabra de Dios Palabra de Dios Que me guía Que me ilumina Me fortalece Estemos atentos Nos pide atención No que nos relajemos No, yo voy a misa No, yo me leo la Biblia Yo no tengo nada Ya no Yo no peco No he matado a nadie Estén atentos Que ninguno devuelva mal por mal Al contrario Esfuércense por hacer siempre el bien Unos a otros Y esta palabrita A todos Porque tú y yo Le hacemos el bien A todos los que nos aman A los que nos quieren A los que están siempre atentos A nosotros A los que nos hacen un regalito A los que nos están golpeando el hombro Que bien No, pues nosotros A eso le hacemos el bien Pues Pero dice A todos Ya Y ahí está Esa persona que me cae mal Esa persona que ha hablado mal de mí Esa persona que Siempre Me está haciendo daño Esa persona que Siempre está mintiendo de mí Siempre está inventando cosas Esa persona que siempre está tratando de A tirarme el lodo Esa persona envidiosa A esa persona A esa persona El Señor dice Ama a tu enemigo ¿Qué valor tiene que ames a los que te aman? Eso lo hace cualquiera Dice el Señor Pero si tú me sigues a mí Y tú dices Que sí, soy cristiano, católico Bueno, ama al enemigo Y ahí Sí, hermano Querido, se puede amar Pero lógicamente No como amas al esposo A la esposa A los hijos A la amistad No Son todos Porque tú amas a tu hijo No como a tu esposa Y a tu esposa No como a tus amistades ¿No es cierto? Porque son amores diferentes A todos los amas Y al enemigo también ¿En qué sentido? En que A esa persona Que necesite Esa persona Que no lo está pasando bien Esa persona Que tú ves Que realmente Hay algo que tú Puedes hacer por ella Ahora Lo haces Y no lo haces Aquí estoy Y le tiro un plato de comida Porque no tiene que comer Sino que voy Y con amor Aquí estoy Necesitas algo Compartamos Con amor Si Difícil Si Pero no es posible Porque con la ayuda del Señor Podemos eso Y mucho más Así que Digámosle Señor Confío en ti Confío en tu fortaleza Que me va a ayudar Siempre Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como un río Que corre Buscando el mar Como abeja En su viaje Buscando el panal Así busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Algún día veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad De un segundo De un segundo De un segundo A la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Vivir Alabando al Creador. Soy un grano de arena que alaba a Dios, una gota en la lluvia que alaba al Señor, un puñado de sal de un salar, una gota de agua en el mar, necesito alabar la grandeza de Dios. Una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad, me pregunto quién soy ante el poder de Dios. Como un río que corre buscando el mar, como abeja en su viaje buscando el panal, así busco en mi vida al Señor y al hermoso destino final, algún día veré la grandeza de Dios. Nada soy sin embargo aquí estoy, levantando mis manos a Él, es hermoso vivir alabando al Creador. Es hermoso vivir alabando al Creador, es hermoso vivir alabando al Creador. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete a át pozém! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete a pos TRÚ! CuCharo Sebastian Castells